Vitaminas de felicidad Hoy veremos un episodio de nuestra vitamina S, la vitamina de los sueños. Y nuestro tema es, ¿cómo crear tu felicidad? Escuchamos mucho la palabra felicidad, pero realmente conocemos su significado. ¿Cómo saber si lo que siento es realmente felicidad? No nos la venden en la esquina y tampoco la encontramos al azar, pues la felicidad se construye día a día. Ser felices es una decisión, pues depende mucho de la gratitud que tenemos que tener en lo que vivimos, en lo que tenemos, y en buscarle el sentido a las cosas que hacemos. La felicidad no es una meta, sino es un camino el cual nos tenemos que trazar para alcanzarla. Y la pregunta real es, ¿qué puedo hacer para ser cada día más feliz? Pues aquí te voy a compartir ocho tips de nuestras gerentes de ventas que te ayudarán mucho a encontrar ese camino de felicidad. Cree en ti y todo se hará realidad. La fuerza y el poder están en tu interior. Baila sobre tus miedos. Cuando crees en ti, se abre un sinfín de oportunidades. Tenemos el poder de elegir todo aquello que nos sucede, lo que pensamos de nosotros mismos. Lo que hagan o digan los demás, escapa de nuestro control. No tomes nada personal. Las personas dan lo que tienen en su corazón. Enfócate en ti. Cada día es un regalo, una bendición de Dios, una oportunidad de poder cumplir tus sueños. Valora los pequeños detalles como son un abrazo, un beso, una caricia, una palabra de aliento. Este es el momento de disfrutar y dar gracias porque somos bendecidos. La aspiración que toda persona que ama lo que hace es culminar lo que emprende con éxito. Que todo el esfuerzo que pones se vea recompensado en la gran labor que inicias día a día para alcanzar tu propósito. Felicítate siempre por los pequeños logros que con tu perseverancia y dedicación lograrás alcanzar grandes sueños. De acuerdo al anhelo de tu corazón. Agradece lo que tienes. Déjate inundar por la magia de la gratitud. Agradece por el esfuerzo diario. Por la superación constante. Por demostrar fortaleza cuando parecía imposible. Por mantenernos en pie y sostenernos a nosotras mismas y a quienes amamos. Gracias a todo lo vivido, somos los que estamos aquí hoy. Proyectate. Imagina ese futuro deseado. Pero recuerda, es importante enfocarte y trabajar en el hoy. Disfruta día a día. Crea y construye ese futuro. ¿Conoces a alguien que brille haciendo algo que no ama? Seguramente que no. Porque el éxito está reservado para los que encuentran su pasión. Conoce tus talentos y desarrollalos. Apasiónate por lo que haces y disfruta. Comprometete contigo misma y enamórate de lo que haces cada día. Repítete a diario. Me amo. Soy valiosa. Eres perfecta así, siendo tú misma. Aunque es retador, es importante que empecemos a darnos el amor que esperamos recibir. Reconozcamos nuestras cualidades. Ponte frente al espejo cada día y repite. Me acepto. Me amo. Y agradezco como soy. Recuerda, la felicidad es una decisión y es infinita. Está en ti en descubrir lo que te da alegría y dedicarte a ello. En Dupre, Vaya Sorti, queremos que apuestes por ti y encuentres tu felicidad. Porque la vida es para vivirla cada día mejor. Y tú puedes lograrlo. Y recuerda nuestros 8 tips para crear tu felicidad. Tip 1. Cree en ti. Tip 2. No tomes nada personal. Tip 3. Haz que cada día cuente. Tip 4. Felicítate por los pequeños logros. Tip 5. Agradece lo que tienes. Tip 6. Deja ir el pasado, abraza tu presente y concéntrate en tu futuro. Tip 7. Apasiónate por lo que haces. Y tip 8. Repítete a diario, me amo y soy valiosa. Nos vemos en una próxima Vitamina de Felicidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!